Miren, estoy acá con las maravillas del mundo. ¿Cómo se llama esto? Yo lo voy abriendo y tú cuéntale al país. Hola, gracias. Esto es una maravilla. Siempre presento a Patricia todos los sábados, porque esto no es un pan. Le llamamos el brioche, ¿ok? Permíteme, por favor. Algo se me cayó acá. Y este de acá. Permíteme el brioche. Háblame del brioche, del pan. Este es un pan brioche hecho a base de mantequilla y yemas. Es, bueno, su origen, para qué mencionarlo. Pero este es la maravilla del mundo. Este es mi preferido. Y ahora te traje tu mantequilla de finas hierbas. La mantequilla de Patricia de finas hierbas con este brioche. Pídalo en este instante. Yo les dije, en las redes, reventó la semana pasada. Y yo les dije, se los voy a traer. Este es el brioche. ¿Y este de acá qué es? Este es un pancito de camote. Pancito de camote. Sí, con almendra. Perfecto. Cuéntame de estas de acá y estas maravillas. Hoy traté de lucirme para ti. Te traje un tiramisú, que es un postre perfecto para ti. Es a base de whisky, chocolate, mascarpone, una crema de yemas exquisita. Gracias, mi amor de mi vida. Gracias, Patricia. Este es un soufflé de manjar y chantilly. Qué rico. Se deshace en tu boca. Pepe Carlos, como oro, por favor, ya saben esto, ¿ya? Y este sí. Por favor, como lo que es. Porque cada vez que Patricia trae estas maravillas, revindan los teléfonos o dicen, Andrés, qué exquisitez. Esa es la palabra. ¿Y esta maravilla? Este es una torta cinco leches, sabor piña colada. Cinco leches. Cinco leches. Gracias por ese engreimiento. Servidas todas las habas de casa. Pidan, háganme caso, el brioche con la mantequilla, que es el pan de cada día de todo el país, y estas exquisiteces, y después me cuentan. Gracias, mi Patricia preciosa. A ti, mi amor. Muchísimas gracias. Señoras y señores. Gracias.